Y haré lejos de ti Prenda de mi alma Sin verte, sin oírte Y sin hablarte A cada instante intentaré De ti olvidarme Porque es un imposible Nuestro amor Tal vez El cruel destino Nos condena Mi vientre que me olvide Tengo miedo Mi corazón me dice Ya no puedo No puedo Mi sangre Te ha soportado Tal vez El cruel destino Nos condena Mi vientre que me olvide Tengo miedo Mi corazón me dice Ya no puedo No puedo Mis angustias No aportar Como quitarle el brillo A las estrellas Como impedir que corra El ancho río Cómo negar Que sufre El pecho mío Cómo borrar de mi alma Esta pasión Cómo borrar de mi alma Cómo borrar de mi alma